2015, Challenger. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Sistema de navegación. Aire acondicionado. Bolsa de aire doble. Dirección asistida. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Sistema de suspensión activa. Volante de dirección calefaccionado. Brújula. Llévate este maravilloso auto disponible hoy mismo. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llame a nuestros agentes de venta y ponte detrás del volante hoy mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.